Me pedimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay que locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Como Celia Cruz yo te traigo el azúcar Y en los bolsillos también traigo la lucha Que hoy se despilfarra y se gasta el dinero El acero de acero que se convirtió en acero Traigan botellas pa' brindar Que la noche joven y sin sopa bailar Traigan, traigan, traigan más botellas que las vamos a bajar Me pedimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay que locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no La enloquecí Me la pilló Yo se la di Que no, que no La enloquecí Me la pilló Yo se la di Vamos a beber todo lo que nos dé la gana Vamos a aprender Vamos a aprender Vamos a aprender